Pues bien mis amigos, aquí les saluda una vez más su amigo Ramón Reyes por aquí promocionando un estilo chilena, estilo costa así le hemos puesto aquí en el teclado chilena costa para distinguirla porque tenemos diferentes estilos de zapateados de chilenas así es que por allá esperemos que les guste este ritmo más o menos suena más o menos así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es el estilo chilena costa por allá mis amigos esperamos que les haya gustado pueden marcarnos al número de teléfono 843-367-1794 para cualquier consulta, para solicitar el ritmo tenemos ritmos por paquetes e individuales más de mil ritmos así es que una vez más el número de teléfono 843-367-1794 Gracias y te los bendigo